La Guardia Civil ha investigado a una persona que fue descubierta mientras cazaba con una trampa fabricada artesanalmente, saltándose el confinamiento decretado. Las trampas no eran selectivas, por lo que cualquier animal podía caer en ella. Es por esto que se le investiga como presunto autor de un delito contra la flora, la fauna y animales domésticos, además de haber sido sancionado por incumplir las medidas de limitación de movilidad establecida en el estado de alarma.